Y otra vez, espiriaca, gusa Y de regreso, en Nueva York A Marisol le gusta bailar El ritmo de la cumbia, un ritmo sin igual A Marisol le gusta bailar El ritmo de la cumbia, un ritmo sin igual Abril Ortega, publicidades La Chinita, en Conérico Abril Ortega, publicidades La Chinita, en Conérico Abril Ortega, publicidades La Chinita, en Conérico Mas femenino Arroba Seهم Mazel Comgesteln fazla Subin Y mi carnal Giovanni Morales, el inacansable chino Y los inacansables del sabor A Marisol le gusta bailar, Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar, el ritmo de la cumbia un ritmo sin igual A Marisol le gusta bailar, Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar, el ritmo de la cumbia un ritmo sin igual Y escúchala, Michel Santos en Queens, Nueva York A Marisol le gusta bailar, el ritmo de la cumbia un ritmo sin igual